Después de hoy los ejemplos que ya hemos mencionado en otras ocasiones. Viene Ábalos, al piso Gai. La entrega mal después Medina, ya la tomó Zacaría, el zurdo, con derecha, sí, con derecha la metió. La sacaba Garrido, completaba Medina, ahí lateral para Platense. Que lo busque igual, que se desdobla con Zacaría, que intenta con Ábalos, que no consigue claridad igual. Penal, lateral que hace Carneiro, viene la pelota al área, la mataba con el pecho de la mana, busca Ábalos, cayó Penal. ¡No, no, Gonaldi! ¡Se tira, Ábalos, Gonaldi! ¡No! No, no hay penal para mí de ninguna manera, creo que no hay penal. No hay penal, pero lo cobró Gonaldi, hay penal para Platense. Es más, me queda la duda si existe falta, ¿dónde es? ¿Si es dentro del área o no? No, le marcaba a ver, le marcaba la suficiencia del árbitro. La amortigua a la mana, ingresa Ábalos y aproximadamente un metro afuera. Es escandaloso el penal que cobra a favor de Platense el árbitro Gonaldi. Hay falta, pero muy afuera, ni cerca de la línea. Se vio totalmente nervioso, lo consternó la lesión de Olivares y el público de Platense lo puso nervioso. Había gesto de suficiencia en Gonaldi, cobra un penal, créame que escandaloso a favor de Platense. No fue penal, sí hubo contacto, pero claramente afuera del área. Le va a pegar la mana para Platense, la oportunidad del calamar de ponerse arriba. Mano a mano con Banger, que le sigue hablando el árbitro. No puede creer Banger, ¿no? Tiene tantos años en primera, por lo menos casi 20. Debe haber visto pocas veces que le cobran un penal así en contra. Casi 500 partidos, 4'96. Le va a pegar la mana. La oportunidad de Platense de ponerse arriba. Minuto 41. Ahí va César la mana. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Platense, la mana de penal, con clase, con categoría, lo pateó. Arriba el marrón, arriba el calamar, tras un penal que no fue, que no existió. Pero que la mana igualmente lo cambia por gol. Arriba Platense, un a cero en termenio, en 42 ya. El festejo alocado del hincha calamar y el remate con una categoría tremenda de la mana. Cara interna, botín derecho, despacito a un costado. Banger se tiró al otro lado. Platense lo va a un a cero. ¿Cómo quedará la conciencia de Bonaldi, no? Tercer gol de César la mana en este campeonato. Fue el sexto penal a favor que le dieron a Platense, el segundo de la mana por esta vía. Exacto, levanta para el deportivo armenio. El partido en una meseta. Platense que no lo puede liquidar. Y armenio que parece que se quedó sin fuerzas. No tiene la enjundia que tenía en los primeros minutos de la segunda mitad. Va a tener que hacer Ceruti. Smith. Bien Molina, la recuperación, se durmió Mancilla. La mana y empieza a picar Carneiro. A ver si es el Carneiro que conocemos. Se viene Carneiro por derecha. Sigue Carneiro, sale Banger, el centro. En contra. Gol. Gol de Platense. Carneiro en la jugada. Ceruti la quiso sacar. La pelota se metió. Apareció el Carneiro que conocemos. Ese que va por derecha. Que va, ahí va. Y Platense llegó al segundo. Molina también estaba en la jugada. Platense 2. Armenio 0. Un surco por derecha hizo Carneiro. La mana con el freno. Jugando casi de enganche. El toque al vacío. Carneiro que acelera. Ya en el área. Tiene un centro al corazón. Y la toca Ceruti en última línea. Molina. Se lo adjudica Molina. Pero Ceruti hace el gol en contra. Y es el segundo de Platense que le da tranquilidad al calamar en su casa. Molina lo sigue gritando. No, pero la toca Ceruti. Ceruti en contra. Entonces no se lo anoto, Molina. Bueno. Si Ceruti la llega a rabia, la despeja. La termina metiendo por Ceruti. Llega mejor paradura, la despeja. Sí, sí, sí. La mana. Platense 2. Armenio 0. ¿Quiere dárselo a Molina? Déselo a Molina. No hay problema. No, no, no. Como ustedes digan. Ustedes están... A mí le da Ceruti en contra. Mire, 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 mire. Ni norai. Ni norai. ¡No, no! ¡No, no!